Padre, te damos gracias, gloria y honra a ti, Padre. Gracias, gracias, Señor, por este día. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Me sirve toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga mucho más. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad y a nuestro pastor y a cada uno de los que están aquí presentes y a los que están en las redes y los que se van a conectar en el transcurso de que esto siga fluyendo. Le invitamos a que se queden ahí conectados. Dios tiene una palabra nueva cada día para nosotros. Este es el día que el Señor hizo para cada uno de nosotros para que nos deleitemos en su presencia. Vamos a orar para comenzar este culto. Tu gloria y el santo eres en mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, damos de gracia a ti, te damos toda la gloria y toda la honra porque solamente a ti te pertenece, Señor. Nos humillamos ante tu presencia, Señor, sabiendo que tú solamente eres Dios y que no hay otro fuera de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, atamos, reprendemos, echamos fuera todo lo que se quiera levantar en contra de este culto. Dios mío, te pedimos, Padre Santo, que tú envíes tus ángeles guerreros con espadas envainadas para que sean ellos peleando esta guerra espiritual en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Derriba todo, todo lo que no sea tuyo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y trata con cada persona, Dios mío. Gracias, te damos, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre que derramaste, enviaste tu Hijo a derramar por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Mira, Padre Santo, todos los que vienen de camino, Señor. Aligera los pasos si hay alguien que quiere venir y está siendo, Dios mío, Señor, zarandeado para no poder llegar a este lugar. Sé tú abriéndole el camino y quitando los otáculos, Señor, para que pueda llegar a tu casa o a cualquier iglesia que se vaya a congregar para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque sabemos que tú das fuerza nueva cuando no estamos en tu hogar, Señor. Gracias, te damos, Espíritu Santo de Dios. Te pedimos también que tú seas visitando a cada hogar, cada casa, Señor. Que en este momento, Señor, tú seas llevándole, Dios mío, de tu presencia, seas visitándolo y quitando todo lo que no sea tuyo. Mira a los hermanos que están también en sus hogares. Visítalo para que en una próxima ocasión estén aquí con nosotros. Si hay alguno enfermo, sánale, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, por tu palabra y para la gloria y honra tuya, Señor. Te damos gracias. Mira a cada uno de los hermanos que se han dado visita aquí con nosotros. Sé tú ministrándole, Señor, fortaleciéndolo, Dios mío, para que puedan llevar este mensaje, Dios mío, a otra persona y que las próximas de ellos puedan acompañarnos también aquí al junto de ellos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que tú seas tomando el dominio y el control de todo lo que se va a hacer en este lugar y que tú lo recibas, Señor, lo que nosotros vamos a cantar, lo que se vaya a predicar para ti, para tu gloria y para tu honra, Señor. Solamente te queremos dar la gloria y la honra a ti porque solamente a ti te pertenece, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, creyendo, Señor, que tú harás aquí más de lo que nosotros te pedimos, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. La gloria y la honra son tuyas, Padre. Gracias. Vamos a leer una porción de la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer el Salmo 91. Gloria a Dios. Salmo el Señor Jesús. Bendecido sea tu nombre, Padre. En el nombre de Dios, los que lo tengan, vencéname, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo el Señor Jesús. Salmo 91. Gloria, gloria, gloria. Gloria, Señor Jesús. Vamos a orar por la palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que va a ser leída. Te pedimos que ella sea siendo el efecto para lo cual será enviada, Señor. Glorifícate, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos por tu palabra y para gloria y honra tuya, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria, gloria a Dios santo. Poderoso, Dios, poderoso, poderoso. Hay poder en la sangre del Cordero. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Dice, morando bajo la sombra del Onipotente. Gloria a Dios. La palabra, Señor, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni montandar que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo les responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria, gloria a tu nombre, Jesús Santo. Padre, gracias por tu palabra. Recibe la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que tu palabra fluya, que liberte, que sane y que salve las almas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, convence de pecado, Señor. Todo el que te ha acomodado, creyéndose que está bien, se tú rompiendo toda cadena del diablo, toda atadura satánica de la tiniebla. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que tú seas, Señor, liberando todas las almas que están atadas por Satanás y los demonios. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, por tu palabra y para gloria y honra tuya, Padre. Gracias, gracias, te damos, Señor. La gloria y la honra son tuyas, Padre, gracias. Vamos a cantar una alabanza. La alabanza primero, ¿verdad? Una alabanza para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios Santo eres, Señor Jesús. Odenoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vuelve de ti aquí. Aleluya. Vuelve de ti aquí. Vuelve de ti aquí. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Me presento ante ti. Aleluya. Me transforma todo en mí. Necesito un encuentro. Ya no quiero estar lejos de ti. Aleluya. Gracias, Señor. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. Tócame. Lléname. Aleluya. Aleluya. El león está aquí, su ruido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerte. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. Lléname. Lléname. Aleluya. El león está aquí, su ruido suena fuerte. Es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. Lléname. Aleluya. El león está aquí, su ruido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Aleluya. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Él es tu buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Él es tu buen padre. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Él es tu buen padre. Aleluya. Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Él es tu buen padre. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. Tócame. Lléname. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Aleluya. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Aleluya. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Aleluya. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Aleluya. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. Tócame. Lléname. Aleluya. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Aleluya. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Aleluya. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Aleluya. Nadie puede detenerle. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. El león está aquí y su ruido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Aleluya. Nadie puede detenerle. No se mueve ni nada lo detiene. Aleluya. para detenerle a la enfermedad que se pueda comparar a ese nombre poderoso. Aleluya. Que ruge. Que ruge. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios santo. Aleluya. El león que está aquí. Sí, señor. Gloria a Dios. Nadie puede detenerlo. Aleluya. Gracias, señor. Nadie puede detenerlo. Aleluya. Sí. Amén. Aleluya. Gracias, señor. Dios santo. Es el grande y nadie puede detenerle. 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 Aleluya. Nadie lo crea. Gracias, señor. Mis ojos. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí y no son cosas de mi mente. Tócame. Lléname. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios santo. Es a nuestro favor. El león está aquí. Su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Gloria a Dios. Dios. Dios santo. Dios santo. Dios santo. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Dios santo. Su rugido suena fuerte. y nadie puede detenerle, aleluya gloria a Dios santo eres Señor Jesús, no a nosotros sino a tu nombre sea dada la gloria Señor, gracias Padre, toda gloria y toda honra son tuya, Espíritu Santo de Dios, aleluya, gloria a Dios, santo santo, poderoso, aleluya gloria, gloria a Dios santo poderoso eres Señor aleluya gloria, gloria a Dios santo santo eres Señor Jesús te adoramos Padre, te bendecimos Padre, gracias gracias Señor se mueve la mano de Dios en su palabra y vida se mueve la mano de Dios en su palabra y vida y todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer se mueve se mueve se mueve con poder se mueve se mueve se mueve con poder se mueve la mano de Dios en su palabra y vida se mueve la mano de Dios en su palabra y vida y todo es posible si puedes creer todo es posible si puedes creer si puedes creer se mueve se mueve se mueve se mueve con poder se mueve se mueve se mueve con poder y con, con, con poder con, 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 con poder con, 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 con poder se mueve con poder y con, 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 con poder con, 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 con poder se mueve con poder, se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida, y se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida, y todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, y con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios, En su palabra hay vida y se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida y todo es posible, si puedes creer, todo es posible, si puedes creer. Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, aleluya, gloria, gloria a Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra hay vida y en su palabra hay poder, aleluya, gloria, gloria a Dios. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo de Dios, te alabamos y te bendecimos Padre, aleluya. Nuestra fortaleza, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Aleluya, oh gloria, gloria a Dios Santo, el cielo y la tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, el cielo y la tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, no, no, no pasarán. No, no, no pasarán, aleluya, gloria a Dios Santo, poderoso nuestro Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios Santo, el Santo eres Señor, poderoso, poderoso, poderoso nuestro Dios Santo, 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 hay poder en la sangre de Cristo, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, amén, gloria a Dios Santo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre, te damos gracias, gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, gracias por tu fuego que está aquí con nosotros, aleluya, gloria a Dios Santo, el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, hermano, que Dios le continúe bendiciendo, que Dios le bendiga más, hasta aquí nuestra parte, nuestro pacto es con nosotros, aleluya, gloria a Dios Santo, el Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor, Dios le continúe bendiciendo esta noche, Dios nos bendiga más, pueden sentarse, gloria al Señor, compartir con ustedes una alabanza, saludamos a todos en esta noche, en el amor de Cristo, gloria al Señor. Señor, vamos a cantar una alabanza que estábamos escuchando en el día de hoy, que es de gran bendición para nuestras hijas, y espero que lo sea para usted esta noche, dice así. En los atrios estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer mi alabanza, en gratitud, tú eres digno mi alabanza, en gratitud, tú eres digno, mi Jesús, de reír. Recibir la gloria y el honor, aquí está mi Señor, ante tu altar, hoy entrego ante ti todo mi ser, por ahora, por ahora en mi interior, hazme un nuevo corazón, mi amor, tu espíritu, Señor. Mi Señor, mi corazón en adoración Déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Pongo mi ser a tus pies Cual perfume de grado olor Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Yo vengo a ofrecer Mi Señor, mi corazón en adoración Déjame entrar al santo lugar Te quiero adorar Pongo mi ser a tus pies Gracias por tu presencia Cual perfume de grado olor Los quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Quiero llenar el santo lugar Con mi adoración Aleluya 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 Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 6 Voy a invitar a todo aquel que me pueda acompañar sobre sus pies Sin referencia a la palabra de Dios Mientras la leemos Gloria al Señor Que así lo estemos haciendo Gloria al Señor Y si hay alguien acerca de usted que no tenga Biblia Y puede compartirla con él Le animamos a que lo haga Saludamos a todos los que nos acompañan Como siempre Gloria al Señor A través de las redes sociales Dios les continúe bendiciendo Vamos a estar dando hoy El estudio La parte final de este estudio Que hemos estado hablando sobre liderazgo Bajo el tema Mentalidad de León Esta es la parte final Gloria al Señor Aleluya Vamos a dar un resumen De lo que hemos estado hablando Y a traer las palabras Que traen la conclusión A este estudio Poderoso el Señor Hebreos capítulo 11 Versículo 1 Gloria al Señor Cuando lo tengan pueden decir Amén Amén La palabra del Señor Se lee con la bendición del Padre Del Libro y del Espíritu Santo Amén Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no Se ve Luego pasamos ahí mismo Al versículo 6 Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Padre Gracias por tu palabra Es la prospera En nuestros corazones Háblanos por medio De la misma Atamos Reprendemos Echamos fuera Todo el espíritu De las tinieblas Y creemos que tu palabra Va a ser prosperada En aquello Para lo cual Has sido enviada Gracias por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Pueden sentarse Gloria al Señor Aleluya 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 Poderoso el Señor Como ya dijimos El tema Del mensaje De hoy Es mentalidad De león Esta es la parte Final Y para dar un resumen A los que hemos estado Presenciando A los que han estado Acompañando Ya sea por medio De las redes O aquí presentes Los estudios Pues hemos hablado De diferentes características De un animal Que Dios creó Que es denominado O es llamado El Rey de la Selva Poderoso el Señor Y hemos hablado Unas cuantas cosas Importantes Entre ellas Que el león No es el animal Más astuto O inteligente De la selva No es el más Grande tampoco Pero lo que le hace Ser el Rey de la Selva Es su actitud Poderoso el Señor Su mentalidad ¿A qué nos referimos Con esto? Cuando un león Se enfrenta A cualquier tipo De animal Solamente piensa En una cosa Lo ve como una presa Como comida En cambio Otros animales Que probablemente Tengan más tamaño Que él Lo ven como depredador Y salen corriendo Salen huyendo Esto nos indica Que para Dios Utilizarnos Para ejercer Nuestro llamado No necesariamente Tenemos que ser Ni los más grandes Ni de estatura Ni los más ricos Ni más poderosos Económicamente Poderoso el Señor Tampoco Tenemos que ser Gloria al Señor Las personas más inteligentes Alabados El Señor Sino Que la Biblia nos dice En 1 Corintios Capítulo 1 Versículo 27 Y 28 Que lo Vil y menospreciado Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y obviamente A los sabios Según la sabiduría De este mundo Dice 1 Corintios 1 Versículo 27 Sino que lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo vil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Y el versículo 28 Dice Y de lo vil Del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para deshacer Lo que es Afín Versículo 29 De que nadie Se jacte En su presencia Note bien Que esta palabra Menosprecio Siempre ha sido Una palabra De la cual He predicado mucho Me ha llamado Siempre la atención Ya que es una palabra Compuesta Gloria al Señor Aleluya Santo Gracias por tu presencia Dios No está en las notas Del mensaje Pero si En las notas del cielo Aleluya La palabra Menosprecio Es una palabra Compuesta Ya que tiene La palabra Precio Que significa Precio Un sinónimo Para precio Alguien que me ayude Valor Correcto Cuando uno va A una tienda Uno pregunta ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto cuesta algo? Y ya hay alguien Que le asignó Un precio Basado en el precio Uno decide Si Vale O no El Dar O hacer El intercambio Del dinero Por aquello Que le están vendiendo Poderoso el Señor En cuanto a nosotros Nosotros todos Fuimos creados Con un valor Con un precio Asignado por Nuestro diseñador Nuestro creador Que es Dios Y A lo largo De nuestra vida Desde la niñez En la Infancia En la juventud Siendo adultos O aún ya Aquellos que quizás Están En la parte final De su carrera Ya siendo ancianos Poderoso el Señor Vamos a recibir Diferentes Palabras U opiniones De lo que las personas Creen Que es nuestro precio Nuestro valor Y muchas veces Vamos a ser Menospreciados Esto indica Que las personas Van a querer Asignarnos Un valor Que ellos Entienden En la mente De ellos Que es el que tenemos Pero Independientemente De lo que crea Cualquier persona Acerca de nosotros Lo más importante Es que dice Dios Acerca de nosotros Lo que ya Él dijo El que nos diseñó El creador Es el que sabe El precio verdadero Que tenemos Por ende Tenemos que Entrenar nuestra mente Para conocer A través de la Biblia Que es lo que Dios Dice de nosotros Poderoso el Señor De echar fuera En el nombre de Jesús Dejar a un lado Las palabras De menos precio Sea que Él Nos las haya expresado Nuestros padres Nuestros hermanos Nuestros amigos O supuestos amigos Hay personas que Quizás Gloria al Señor Me acuerdo En una ocasión Tuve la oportunidad De De compartir Una alabanza La grabé La publiqué Mucha gente se gozaron En el trabajo Una persona me dijo Que le gustó bastante Pero que Esperaba más expresiones faciales Y le dije Que lo que estaba tocando Era algo suave Que no podía Entregarme tanto En las expresiones faciales Y dijo No, no Pues que grabara algo Y que hiciera eso Le dije Pues está bien Tomé la recomendación Y le dije A los muchachos En la iglesia Que nos congregaban Que uno agarrara el piano Otra batería Y agarre el bajo Y el video está por ahí todavía Y comencé a tocar Y en ese sí Comencé a hacer un solo Y ahí Solté todas las expresiones faciales Indicando que Que estaba disfrutando De lo que estaba haciendo Alrededor de Cien y pico de personas En cuestión de la noche A la mañana Le Me comentaron Cosas positivas Y hubo De dos a tres personas Que no les Que lo que les salió Por la boca No fue tan positivo Me consternó Un poco el asunto Y fui Y lo compartí Con las personas Que Primeramente Con quien me dio La recomendación De que lo hiciera Me felicitó Por el asunto Y otra Otra persona más Cuando le hablé Sobre lo acontecido Que me estaba Perturbando la mente Me dijo La conversación Fue en inglés Y me dijo Que eso era Lo que le llaman En inglés Haters Haters son La hate Viene de odio Y hay personas Que sencillamente No pueden Disfrutar La felicidad De otro Como ellos son infelices Ellos quieren Que todo el mundo Esté igual que ellos Alabado sea el señor Y Me dijo Que si 100 personas Dicen Que Están hablando De algo positivo Y aparecen Dos o tres Que están disgustados A esos son Los que en inglés Le llaman haters Así que A los haters No se les puede Prestar atención ¿Cuántos están aquí todavía? Porque siempre Por más buena Que quede la comida Va a aparecer Alguien que le encuentre Una falta Alabado sea Dios Siempre Por más Glorioso Que haya sido el culto Hay alguien Que va a encontrar Algo que no estuvo bien Siempre Por más Que nos esmeremos Nos esforcemos Lo que sea que hagamos Y todo salga Súper extremadamente bien Va a haber alguien Que encuentre una falta Y no hay problemas Con las críticas Constructivas Pero hay personas Que lo que se enfoca En hacer críticas Destructivas Y hay otros Que lo que se enfoca En general Es en criticar Porque como Su vida Está tan falta De ocupación La única ocupación Que encuentran Es la de Vivir la vida De otra persona ¿Cuántos están aquí todavía? Pero hoy Dios nos enseña Que esta no es La mentalidad Que quiere que tengamos Una mentalidad De liderazgo De león Una mentalidad genuina Y entrenada Para reinar Y para ejercer El llamado Que Dios nos puso Tiene que dejar A un lado Todo menosprecio No dejarse llevar De las palabras negativas De las palabras Que vienen a tratar De quitarnos la fe Y ahora entramos En el mensaje Leímos Gloria al Señor En Hebreos capítulo 11 Versículo 1 Una palabra Pero antes de eso Voy a empezar por el 6 Que fue el segundo Que leímos Donde nos dice Gloria al Señor Que Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque el ensayo Que el que se acerca A Dios Número 1 Crea que le hay Imagínense Que Gloria al Señor Uno Vaya a orar Y ni siquiera Crea que Dios Existe Lo primero Que uno tiene Que tener fe Creer Es de que Aunque uno Está hablando Con Dios Que es invisible Aunque no tenga Una imagen De yeso De madera Ni nada de eso Que tiene ojo Y no ve Y tiene manos Y no toco Y nada de eso Está hablando Con el Dios Todopoderoso Invisible Que hizo todas las cosas De manera tal Que nos dice Que por la fe Entendemos Que lo que se ve Lo visible Fue hecho De lo que no se ve Fue hecho De lo invisible Porque Dios Que es espíritu Es invisible Habló la palabra Y creó Aparecieron todas las cosas Gloria al Señor La teoría del Big Bang O la gran explosión Aunque en su intento original Hablaba de que Dos átomos Hicieron coalición O coalición Perdón Chocaron Y aparecieron todas las cosas La inventó Un sacerdote En una iglesia Tratando de dar A entender No que Dios No existía Sino que sencillamente Que de donde aparecieron Los dos átomos Que sin Dios Nada de eso Puede existir Pero obviamente Las personas Lo tomaron Por donde no es Y tienen Una idea Totalmente diferente Pero de todas formas Gloria al Señor Hay una Una palabra Que Unas palabras Que dijo una persona En una película Que es que En lugar de la teoría Del Big Bang Él creía en la teoría Del Big Bang Bam De que Dios Dijo la palabra Y boom O bam Todo apareció Así que Eso es lo que creímos Gloria al Señor Que en el principio Creó Dios los cielos Y la tierra Y luego nos dice Que estaba desordenada Vacía y en tiniebla El Espíritu de Dios Se movía sobre la faz De las aguas Génesis 1.1 Génesis 1.2 Y el 1.3 Nos dice Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y comenzó luego El proceso de organización De la tierra Esto es Entendido Por medio De una sola cosa De la fe Saber que El Dios Que no creo Aunque no podamos Verlo Podemos sentirlo Ahorita estábamos cantando Que el león Está aquí Y ya mencionamos Que en Gloria al Señor En Apocalipsis 5.5 Se nos llama O se nos dice Que Jesús es el león De la tribu de Judá Y nos dice Que su rugido Suena fuerte Y que nadie puede detenerle Y que él está aquí Dispuesto a abrazarnos A defendernos A pelear por nosotros ¿Cuándo están aquí todavía? Aleluya Por ende Hebreos 11.6 Nos enseña Que tenemos que caminar Por fe Porque nos dice Que tenemos que creer Que Dios existe Número uno Y lo segundo Que es galardonador Recompensador De los que le buscan Y cuando He compartido Este tema En la universidad Y en diferentes Lugares Mayormente cuando hablo Con personas Que titubean En cuanto a su fe Que algunos Han llegado A perder la fe Personas que se profetan Serapeos Algunos agnósticos Siempre hay una historia Que llega a la mente Para contarles Y es la de Una anécdota De un filósofo Ateo Alemán Que fue Friedrich Nietzsche Dice Esta historia Que en una ocasión Este filósofo Se quedó dormido En un parque Como a las dos De la tarde Cuando despertó Era ya de noche Y ese parque Tenía un portón Lo iban a cerrar El guardia le dijo Señor ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿Y hacia dónde se dirige? Porque ya estaba tarde Y él tenía que cerrar Le estaba diciendo Que se saliera Y el filósofo Le dijo Eso llevo yo Preguntándome toda la vida Él se estaba preguntando Toda su vida ¿Quién era él? ¿Qué hacía aquí? Pero no aquí en el parque Sino aquí en la tierra Su propósito de vida Y tercero ¿Hacia dónde se dirigía? ¿Para dónde se ve Cuando se muriera? ¿O para dónde? ¿Cuál era el propósito De la vida en general? Y la realidad sencilla Es que sin Dios Esto es imposible De explicar Ya que Cuando se diseña Un producto Lo que sea Y los que son diseñadores De ropa Además de ponerle La marca Cuando una persona Compra una cartera De Michael Kors Tiene la MK De Michael Kors Si compra algo De Calvin Klein Tiene la CK De Calvin Klein Todos nosotros Tenemos la marca De Dios que nos hizo Imprimida en nosotros Alabado sea el Señor Y sin el diseñador Si no tenemos fe en él No vamos a saber Para qué estamos en la tierra Vamos a vivir Por vivir Vivir otro día más Y ya Alabado sea Dios Por ende Número uno Primer principio De esta noche Tenemos que caminar Por fe Y caminar con fe Ya que la Biblia nos dice Que el justo Por la fe Vivirá ¿Cuántos están aquí todavía? Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya Luego Tenemos que pasar Al segundo punto Para poder hablar De la fe Tenemos que hablar De qué es la fe Previo a venir al culto Una conversación Sobre Un pez Gloria al Señor Y estábamos explicando Y tuvimos que entrar A veces Una figura Ayuda a entender A ilustrar Pero el punto es que Para poder Entendernos En una conversación Tenemos que saber De qué estamos hablando Gloria al Señor Gracias a Dios Yo creo que ya Esa conversación Tuvo buen fruto Y resultado Y que pronto Vamos a comer Arenque Aleluya Poderoso Dios Aleluya Gloria al Señor Pero En este momento Vamos a hablar De qué es la fe Para que estemos Entendiéndonos En los mismos términos Gloria al Señor La fe Nos dice El versículo 1 Que leímos Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve ¿No te viene eso? La certeza Tiene que tener seguridad De lo que uno está esperando Y la convicción Está convencido Aunque no lo está viendo Porque si uno lo está viendo Ya eso no es fe Si ya está Si ya lo está viendo ¿Para qué necesita fe? Poderoso el Señor Aleluya Pero por medio de la fe La petición que elevamos Lo que estamos pidiendo Creemos que ya viene de camino Que ya está hecho Que está Gloria al Señor La petición contestada Gloria al Señor Por ende Tenemos un reto Sabiendo ya lo que es la fe Y es alimentar Nuestra fe Y aumentar la fe En Lucas 17.5 Los discípulos dijeron al Señor Aumentanos la fe Lucas 17.5 En Romanos 10.17 dice Es pues la fe Perdón La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios O sea que cuando escuchamos La palabra de Dios La fe Nos llega Nos entra Gloria al Señor Aleluya Y Tenemos lo siguiente Ya quiero concluir Con lo siguiente Poderoso el Señor Y es una frase Que Un Joven Que El Señor Está Preparando Le saludamos Gloria al Señor A nuestro amigo Por la fe Pastor Tomás En Pensilvania Gloria al Señor Y quiero tomar esta frase Que él compartió Y es la siguiente Dice La parte más triste De crecer Es que tenía más amigos Cuando era la peor versión De mí Voy a repetir eso nuevamente La parte más triste De crecer O de no tomar La decisión de crecer Ya sea espiritualmente Profesionalmente En cualquier área Que decidamos crecer No quedarnos pequeños Gloria al Señor Sino que decidimos Superarnos Es que Dice él Tenía más amigos Cuando era la peor versión De sí mismo Gloria al Señor Y todos Los que En algún momento dado Tomamos la decisión Poderoso el Señor De migrar De movernos De un lugar para otro Lo hicimos En el caso de Nosotros Salimos Una por una palabra de Dios Recibimos profecías Segundo Pues porque teníamos La fe De que Si Dios nos movía A un nuevo lugar Íbamos a prosperar A echar para adelante ¿Cuántos tienen esa fe todavía? Amén Aleluya ¿Cuántos tienen esa fe todavía? Amén Y vamos para adelante En el nombre de Jesús Aleluya Pero No tan solamente Se trata de un cambio De ubicación Sino de un cambio De mentalidad Porque en el pueblo En el caso del pueblo De Israel Notamos Que ellos fueron Sacados por Dios De Egipto Y cuando iban En el desierto Todo el tiempo Estaban murmurando Quejándose Y acordándose De lo que dejaron atrás ¿Qué dijeron En el desierto? Dijeron Poderoso el Señor Que Si en Egipto No había ajo Y cebolla Había lo que estaban Extrañando ellos Que clase de Comida tan Tremenda Y si sirve para Glorio del Señor Ayuda Y tiene muchos beneficios Pero No es que sea Un plato suculente Que uno diga Wow Quiero comer un plato De ajo y cebolla Alabado es el Señor Si ayuda para cocinar Pero el detalle No es ese Sino Que sencillamente La queja La murmuración Pone a la gente A hablar Cosas Sin sentido Porque dijeron No había Hasta sepulcro Hasta la muerte Estaban extrañando No había sepulcro En Egipto Que nos trajeron Para el desierto A morir Y comenzaron Con esa actitud De queja Mostrando lo siguiente Que aunque ya Ellos eran Libres Físicamente De que ya no eran Esclavos No estaban Glorio del Señor Trabajando En el desierto Como esclavos De Faraón Su mentalidad Todavía seguía Haciéndola De un esclavo Poderoso el Señor Y por eso Dios nos llama A saber Que En lo espiritual Él nos sacó De Egipto De las garras Del diablo Y que ahora Puede ser Que estemos pasando Por diferentes desiertos No sé cuál sea Su desierto Llámese problemas De finanzas Problemas de salud Problemas en la familia Problemas en matrimonio Problemas en cualquier área Los cuales todos Los depositamos En las manos De Dios que confiamos Gloria al Señor Aleluya Problemas Sea Sea que el problema Sea emocional Que sea físico Que sea espiritual Hay un Dios Todopoderoso Queja en el que Creemos y le servimos Y por la fe Creemos que Él nos da La victoria Pero en medio De ese proceso En el desierto Tenemos que aprender A no practicar La queja Hay gente que dice La quejanza Combinando la palabra Queja con alabanza Pero créame Que si es una queja Eso no es una forma De alabanza La queja es queja Y la alabanza es alabanza Aunque Gloria al Señor Aleluya Hay otros que le llaman Queja avanza Y hasta un coro O canciones Le han hecho A la quejanza O a la queja avanza Pero no No han de creyendo eso Si es queja Es alabanza Yo prefiero Como dice la Gloria al Señor La alabanza Un día más Es mejor cantarte Una melodía Que narrarte Todo un cuento Gloria al Señor Es mejor cantarte Una melodía Que cantarte Que narrarte Todo un cuento Prefiero aprovechar Todo este tiempito Porque estoy acostumbrado A que mañana amaneceré Pero que bueno Que tengo un día más Para adorarte Que bueno Que tengo un día más Para agradecerte Que bueno Que tengo un día más No tengo tiempo De quejarme Porque cada día Y lo hemos hablado En otros mensajes Pero lo repetimos Esta noche Gloria al Señor Que nos da Dios La oportunidad De despertar De levantarnos De respirar En una de las En el tema De siendo agradecidos Que predicamos En el día de acción De gracias Hablamos Gloria al Señor De que si tuviésemos Que pagar Por un tanque De oxígeno En aquel momento Que verificó Una hermana El pequeñito Estaba a 36 dólares Imagínense Tener que pagar 36 dólares Y eso es solamente Y eso es solamente Si la persona Se mantiene Haciendo actividades Sencillas Puede ser Que le dure Dos Tres Cuatro días Creo que era el máximo Pero si está En movimiento continuo Ni un día le va a durar Imagínense Tener que pagar 36 dólares Diarios Pues nada más Para respirar Y en cambio Eso nos lo da Dios A nosotros De gratis Cada día Así que Tenemos motivos Para agradecerle a Dios O no Seguro que si Aleluya Cuanto le levantan Sus manos Y dicen Gracias Señor Y le dan Gloria a Dios Quiero concluir Con lo siguiente Porque ya estamos En la palabra De conclusión Dijimos entonces Que dice el joven Que cuando Lo más triste De decidir crecer Es que tenga Más amigos Cuando era La peor versión De sí mismo No de bien Que En realidad Número uno Yo diría Que aunque Hay muchas personas Que aunque se dicen Llamar amigos No necesariamente Son amigos Y Y cuando Decidimos crecer Muchas personas Se van a alejar De nosotros Porque van a entender Gloria al Señor Que hemos cambiado Que nos hemos puesto Quizás orgullosos Sucesivamente Pero no tiene nada Que ver con eso En el próximo mes Vamos a entrar A hablar sobre Las águilas Una de las cosas Que me llama la atención Sobre el águila Y lo vamos a estar Hablando en el nombre De Jesús Pero queremos darle Ese adelanto Es lo siguiente El águila Es considerada La reina De las aves Dentro de Las diferentes aves Que hay Vuela a una altura Totalmente impresionante Tiene una vista Sorprendente Para cazar Y para hacer Tremendas cosas Pero algo también Sobre el águila Es que no es un animal Que se anda juntando Con muchas aves Porque A la altura Que vuela Solamente Se puede juntar Con otras Aves Que sean igual Que ella Que tengan Su misma mentalidad Que estén Disponibles Para volar A esa altura A ese nivel Y una de las cosas Que Dios Está haciendo Con nuestra vida Y es Moldeándonos Para poder Volar En las alturas Para remontarnos Y estar Volando Dentro de su propósito Y su voluntad ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto entendieron El mensaje? Bueno Diría puesto en pie Que el mensaje Ha terminado Pero ya estamos De pie Aleluya Así que estamos listos Para orar Y ser despedidos Podrín el Señor Vamos a dar la gracia Escribente por su palabra Padre en el nombre De Jesús Señor te damos Gracias por tu palabra Recibe toda gloria Con un relavance Y honor Porque solo a ti Te pertenecen Gracias porque Se ha hablado Dios Lo que tú tenías Para nosotros En esta noche Pedimos que transformes La mente Los corazones Que cada guerrero Y guerrera tuya En esta noche Salga con ese espíritu Con esa mentalidad De león Sabiendo Dios Que aunque no seamos Los más grandes Los más fuertes Tú nos escogiste Para hacer grandes cosas Por medio de nosotros En el nombre poderoso De Jesús Señor Ayúdanos A entender Que no podemos Maullar Porque no somos Gatos Aleluya Sino que somos Leones Porque tú que eres El león De la tribu de Judá Estás con nosotros Padre gracias En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Si hay alguien Aquí presente O a través de las redes Que no conoce al Señor O quiera reconciliarse Nunca podemos dejar pasar Esta oración Porque Todo lo que hacemos Tiene un solo propósito Y es que las almas Vengan a Cristo Le invitamos a que repita Con nosotros Esta oración Padre Perdóname Señor Jesús Borra todos mis pecados Con tu sangre E inscribe mi nombre En el libro de la vida Donde jamás Se ha borrado Ayúdame A mantenerme Firme en tu camino En el nombre de Jesús Amén Amén y Amén Padre Te doy gracias Bendice a tu pueblo Bendice a los que están A través de las redes Si hay alguien enfermo Sánale Si hay alguien cautivo Libertale Shema Kanda Lava Sanda Kimashanda Ima Sanda Lava Sanda Lava Soja Padre Dale fuerzas nuevas A aquellos que Llegaron Señor En esta noche Con dificultad Pero tú le diste las fuerzas Para llegar Sigue fortaleciendo Su espíritu Su alma Su cuerpo Y dale fe Fuerzas nuevas Gracias por tu presencia Dios Gracias por tu poder Gracias por tu unción Que pudre el yugo Que rompe las cadenas Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Y Amén Gloria al Señor Vamos a hacer una oración De despedida Gloria al Señor Vamos a invitar Gloria al Señor Bueno Le paso La parte a mi madre Para que esté orando Para despedirnos Dios le continúe bendiciendo Vamos para adelante Y para el cielo Con Cristo Y sin miedo Y sin curvita Dios le bendiga Gloria al Señor Aleluya Que vinimos Combinados hoy Sin Sin saberlo Gloria al Señor Pero que bueno Que recibimos El memo De arriba Aleluya Que esa era La vestimenta De la oficina celestial Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El Espíritu Santo De Dios Es el mismo Aleluya Gloria a Dios Él no habla Aleluya Gloria a Dios Santo El Señor Ayer nos pasó Ayer nos pasó Lo mismo A mi hermana Con su nieta Llegamos vestidos Igual Gloria a Dios Sin avisarnos A nadie Eso lo hace Dios Para que seamos Que es el mismo Espíritu Santo Que nos habla Todo Gloria a Dios Aleluya Santo Aleluya En este momento Señor amado Te damos Gracias por el Pator Por ese mensaje Te pedimos Que tú seas Siguiendo Llenándolo Y dándole Palabra Tuya Señor Para darnos A nosotros Para darle A un pueblo Que está Esperando Por ti Señor Que no sea Él Sino tú Espíritu Santo A través De él Cada palabra Que salga Se haga ungida Para que por Medio de él Sean los enfermos Sanados Los cautivos Libres Y el pueblo Sea edificado Para la gloria Honra de tu Nombre Señor Padre Gracias Te damos En el nombre Pero no de tu presencia Te pedimos Que tú seas Llevándonos Con la bendición Del Padre Con la de tu hijo Con la del Espíritu Santo Y el pueblo Que espera a Cristo Dice Amén Que Dios nos bendiga Hagan de todos Menos pecar Como decía Un hermano En Puerto Rico Aleluya Gloria a Dios